¡Eso! En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerta ya para qué, de muerta ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido yo molestosa, con quién es pa' ser querido Pero sé que algún día, se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino, de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie envidiaré Ay, todo se ha de quedar En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerta ya para qué, de muerta ya para qué Ay, todo se ha de quedar Y cuando vayas solito, al cemeterio querido Y me halles en una tumba, no vengas por mí a llorar En vida que me hubieras querido Que llores por mi cariño De muerta ya para qué, de muerta ya para qué Ay, todo se ha de quedar Y para que lo baile, todo mi Perú y que el mundo ¡Mami Sol!